¿Cómo va la FNCS? Bien, bien, bien. He visto lo de duos. Sí, nueva modalidad. Bueno, lo habréis visto todos, ¿no? Porque al actualizarlo, verdad, esto es algo de lo que quería hablar hoy. Vamos a tener modo duos. ¿Cómo estamos, Wicca? Bien, bien. Hoy ya más tranquila. Sí, normal, los primeros días, la adaptación inicial. Sí, cuesta un poco. Nick ya está como en casa. Y ya tranquilitos. Y ahora ya sí que se cierran las barreras, ¿no? Ah, lo hablaremos. No sé si falta alguien. ¿Vamos a jugar duos, Suha? Echaremos algunos duos, sí. Echaremos duos. A ver si primero consigo encender el ordenador ese. ¿Qué te pasa? Imaginas que supiera. Estaba practicando. Así damos tiempo a que venga todo el mundo. Eh, Suha, tienes que firmar una cosa. ¿Cómo? Tienes que firmar una cosa. ¿Tengo que firmar algo? Dale, rápido. Pero no encuentro el rotu. Contrato de compra-venta. ¿Qué haces tú con el rotu? Es que estamos firmando una arma. ¿Qué haces? Es verdad. Suha, ¿ayer viste el torneo? Vimos cositas, vimos cositas. También os digo que en directo normalmente no lo puedo ver, pero sí que lo tengo puesto rollo segunda pantalla y lo... ¡Oh, qué chulo eso! Sí, fue una idea en plan de loca. Eso va a valer mucho dinero, ¿eh? Vale, salir. Y puedes elegir un sitio. Detrás también hay. Aquí, mira. Ojo. Hola. Ya. Gracias. No es nada. Hostia, qué guapo eso, ¿eh? No, esos no me importan. Que lo firme todo. Peter. Ah, Peter ya firmó, tío. Y Peter también. Ah, ¿verdad? ¿Te imaginas? Le gusta. Ahora se lo da a los cámaras. No, no, no. Hostia, qué susto. Feliz tución. Estamos, estamos ready. Estamos todos activos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bien. Nos equipo, nueva semana. Qué bueno que viniste. Maravilloso, ¿eh? Ahora ya. Espera, ¿estamos todos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si, ¿no? Falta mi botella de agua, pero bueno. Penalización. Iba a decir, ahora ya una semana y equipos fijos. Sí, sí, sí. Que también te digo. Pero después del equipo que gane, da igual. Ya, ya, algunos ni os movéis, ¿no? Algunos estáis ya en vuestra actividad de por vida. Sí, sí. Ostras, equipos fijos, ¿eh? Aguillante. Pójate. Tres. No, no, yo no me mojo. Yo no me mojo nada, chubasquero y paraguas. Y expulsiones de tres en tres. Qué guay. Venga, de puta madre. Sacadita. De tres en tres, ¿eh? Es para poder irnos a cenar y no me apetece. Claro. Salimos, nos vamos a poco. ¿Os da miedo ese momento o qué? De momento... Cuando llegue, sí. De momento, hasta que no llegue, ¿no? A disfrutarlo. Efectivamente. Pues es como hay que ir. Bueno, antes de empezar, hablamos de un temita que me toca a mí, que soy el niño Fortnite. Sobre skins, historias, alguna movida que hubo por ahí, alguna penalización entrando, saliendo. Cositas así un poquito que, para quien no se haya enterado en casa, pues, bueno, hubo algunas comunicaciones dentro del juego. Hubo algunos malentendimientos con skins, no skins. Entonces, vamos a poner aquí ya las redlines, ¿vale? Vamos a delimitar cómo va a ser a partir de ahora y hasta que termine el programa. En tanto, a normas de Fortnite, porque ya sabéis que Fortnite tiene unas normas. Aquí ponemos las que queremos. Entonces, vamos a que quede claro que todo el mundo lo tengamos claro. Como aquí ya nadie va a entrar nuevo, ahora ya es esto hasta el final. Vamos a dejar las líneas escritas. Skins. Default. Ni picos distintos. Vamos a poner el mismo pico. Es que ya lo tenemos, en teoría. Vale. Mismo pico, nada de mochilas, nada de cambios, nada. ¿Mochilas nada? No. Por default. ¿Vale? No ponemos nada distinto. Nada distinto. Vamos a intentar ponerlo todo igual. Me gusta el método. Mimos. La delta, el paraguas. ¿Vale? Porque de esta forma seguiréis pudiendo, si queréis hacer... O sea, ahora vamos a hablar de lo ético y lo moral también, porque esto no lo vamos a poder delimitar todo. Seguiréis, si queréis, pudiendo hacer algún tipo de comunicación. Hay emotes, hay bailes, hay formas de comunicaros no verbal. Pero vamos a intentar, que ese es el otro punto, ¿vale? Que desde hoy hasta que termine el programa, desde hoy hasta que termine el programa, no hay ninguna comunicación previa, ni en medio, ni después del torneo, para acordar lo que sea. ¿Vale? A partir de hoy no se habla de ningún spot, de tú vas a caer aquí, yo voy a caer allá. No, evidentemente, dentro de la partida propia, pues no se vale mirar a las pantallas, no se vale hacer ninguna comunicación momentánea, de tal, nada. Absolutamente nada, ¿vale? Vamos a intentar volvernos ahí herméticos en ese sentido. Mismas skins, mimos de personajes y también ese compromiso entre todos no escrito, de que vamos a intentar respetar al máximo la integridad de los torneos, de tal forma que tú tienes tu partida y esa es la única referencia que tienes. Tu partida y tu partida. Da igual en el equipo que vayas, da igual lo que hayas hablado antes, que a poder ser no habléis antes, porque también será penalizable el hecho de que en un momento comiendo, en un momento donde sea, estéis hablando de los spots iniciales, ¿vale? Entonces, a partir de hoy, cada uno se come la cabeza con su partida. Oye, Suja, ¿eso quiere decir que no puedo ayudar a mi compañero en cualquier historia? Sí, sí podéis, ¿vale? Sí podéis, evidentemente. Pero, cuidado con el tema, por ejemplo, de vamos a dividirnos una zona del mapa, tú vas por aquí, yo voy por allá y aquí no ha pasado nada, ¿vale? A partir de hoy, creo que hemos dado también un periodo de tiempo en el que habéis conocido dónde están vuestros compañeros, si alguno ha querido cambiar, pues se ha podido cambiar. Y podéis cambiar, eso no quiere decir que no podéis cambiar de spot, por Dios, eso también va a ser la gracia, pero se entiende el concepto este de hermetismo completo antes del torneo, obviamente dentro del torneo, obviamente después del torneo y con las skins y todos los cosméticos. Pero, vale, perdón. Sí, irme diciendo. Respecto a bailes, a lo mejor en mitad de la partida por la coña haces un baile. A ver, podéis bailar, ¿vale? A lo que me refiero es que, yo qué sé, yo ya me estoy anticipando aquí las paranoias mentales, por ejemplo, en Fortnite había una historia que era el pico al aire, que hasta Fortnite tuvo que banear este tipo de acción, no podías picar en el aire, porque eso era como decirle al tío que tenías enfrente no nos vamos a pegar, vamos a rotar, pico al aire. O escopeta al aire, había diferentes formas de decir a la otra persona, oye, ¿sabes? Cada uno a lo nuestro, no nos peguemos, que no nos interesa y si el otro te devolvió un pico al aire, pues era como, vale, pues aquí no ha pasado nada. Eso también se banearía. A lo que me refiero es que no busquéis formas de comunicaros con otra persona intentando buscar ahí el vacío legal, ¿vale? Que cumplamos este no escrito de vamos a respetar los torneos antes, en medio y después del torneo. ¿Sí? Sí. Lo que yo quería preguntar, porque la gran mayoría ya se conocen, saben dónde caen cada uno, yo sin embargo voy un poco a lo loco. O sea, es lo que digo, o sea, no os preocupéis con el tema del spot. Y la gracia es que, no que con esto que haya dicho cada uno se caiga en su sitio ya y no vuelva a cambiar nunca. No, no. Cambiar, probar. Pero la gracia está en que, si se da la situación de que Pepe Luis Silcel se han encontrado tres partidas seguidas, pues se han encontrado tres partidas seguidas, a pesar de ser el mismo equipo y estar uno al lado del otro del ordenador. Me mató el ayer, así que... Que se pueda dar esa situación. A mí me mató todo mi equipo ayer. Claro, es lo que digo, o sea, que se pueda dar y que no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Ha quedado claro este tema así un poco antes de empezar con todo? Sí. ¿Correcto? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí, no hay ninguna pregunta ni nada al respecto. Perfecto. No, lo digo porque a partir de ya la historia empieza a ponerse seria y tensa, ¿eh? Tenemos que estar todos al nivel y esto es una de las cosas que tenemos que intentar hacer que no ocurran, ¿vale? Que no haya esa posibilidad de duda al teaming, ni que sí ni que no. Aquí lo denegamos y ya está. Vale, caso aparte. Ok, hoy vamos a hacer prácticamente todo el rato práctica porque además me he dado cuenta que necesitamos estas horas también de entrenamiento puro y duro pautado donde vayamos trabajando diferentes cosas porque no os estoy diciendo que no practiquéis porque os he visto a muchos de vosotros practicar fuera de tiempo, algunos muchas más horas que otros, pero os he visto, pero sí que creo que todavía no tenemos el horario demasiado regulado o me equivoco. Yo creo que es como un poco, bueno, pues lo que salga. Oye, ¿te apetece echar unos fornitos? Pues venga, unos fornitos. Que no pasa nada, que es mejor que nada, pero lo suyo sería lo que os dije desde el primer día. Vale, pues yo soy rubi, venga, me voy a analizar. Vale, pues mira, en el tema de edits y construcción me veo mejor que los demás, pero quizá tendría que apretar más el tema de la puntería. O mira, fíjate que me he dado cuenta que me muero siempre alrededor de la quinta zona. ¿Qué tengo que hacer para buscar este análisis y trabajar en consecuencia de? Porque creo que entramos un poco a, venga, vamos a echar unos fornitos, vamos a echarnos un mapita edit, unas cositas y fuera, ¿no? Intentar como más lo pauteis, como más encaucéis ese entrenamiento, más optimizaréis vuestras horas de juego y más resultado vais a sacar. Un resultado que no sé si os estáis dando cuenta, pero todos habéis mejorado una barbaridad. Otros más que otros, ¿vale? Pero el nivel de Fortnite ha cambiado brutal, o sea, brutal. Yo el otro día, ya os dije, para la semana pasada repasé los gameplays de las primeras partidas y los de la última. No tenía punto comparación, ¿eh? Mucho cono de madera, ¿eh? Sí. Mucho cono de madera. Os lo voy a meter eso ahí en el subconsciente ya cuando vayáis a poner... Lo de poner el señalizador en la tormenta, tío, eso va a dar la vida. Es que son tonterías, o sea, al final os lo digo que son chorradas, o sea, tampoco es como que te esté dando aquí un plan perfecto. No lo necesitamos ahora, pero son detallitos que van a hacer que poco a poco, ¿vale? Bueno. Puse uno de piedra y lo rompó él también. Eso tampoco porque gastas por dos. Ya, ya, no, no, pero ya para decir... Ya para decir que no, que de piedra no. O de madera. Estuve a punto de hacer lo mismo, puse uno de metal. No, no, pues yo lo hice. No es eso, no es eso. Yo lo hice también. Yo también. Es para gastar menos, no para gastar más. O sea, me porté a eso. Lo quito. Lo quito, lo quito. Yo pensé, guau, es que si Suja lo ve me va a pegar la chapa luego, lo quito, pongo el de madera y no dicen algo. Vale, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer la primera parte de una clase que va en dos partes. La segunda quizá es bastante más complicada que esta primera, que es como un poco de iniciación. Pero básicamente es hablar ya de las puras box fight, las peleas de cubos, que al final es lo que, a excepción de algunos PVPs que sí que nos encontramos en las últimas zonas, diferente entre box fight y PVP. PVP es un uno contra uno, pero en vertical, box fight normalmente no se separa de dos, tres alturas como máximo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que los PVP los tenemos que trabajar mucho y quizá es lo que más cuesta, es todavía más difícil que una box fight porque controlar estructuras de alturas, saber en qué capa estás, que tener ese control es quizá más difícil que la pelea de cubos. Pero la pelea de cubos me parece como imprescindible para dominar en cualquier situación, en cualquier situación. Porque si uno no quiere subir, no sube, se queda en su cubo encerrado en metal y ya puedes venir tú a presionarme que yo me quedo abajo, ¿vale? Entonces, esa yo creo que es como lo que va antes que aprender a hacer un buen PVP. Así que en dos partes vamos a hacer el tema de las box fight, empezando hoy por el famoso concepto que me lo ha dicho mucha gente fuera que no sabían lo que eran, y yo pensaba que esto ya estaba generalizado, pero lo vamos a explicar, de la W, ¿vale? El concepto este de qué es hacer W. Bien, pues hacer W es el equivalente a jugar agresivo. Se le llama jugar W para la gente que no lo sepa porque en teclado y en ratón la tecla con la que vas para adelante es la W. Entonces, se le puso ese nombre a un tipo de jugadores o a un tipo de modalidad de juego, de forma de jugar, en la que la gente jugaba muy agresiva apretando muchísimo la W y no dándose tiempo ni a descansar un segundo, uno paquillo. Cada vez que encontraban un target en su rango visual iban a por él, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar rápidamente de cómo definir esta W, de cuándo sí y cuándo no tienes que hacer W, cuándo tienes que jugar agresivo y cuándo no, y a partir de ahí vamos a practicar un montón de box fight porque quiero que empecemos a desarrollar algunas que otras técnicas en box fight para que poco a poco subamos ese nivel de unos contra unos que es en lo que creo que ahora más estamos por debajo en general. Vamos mucho mejor en rotaciones, os veo pensar muchísimo más, llegamos mucho más al final de la tormenta, mejor economía de recursos, se nota que ya hay un proceso detrás de la toma de decisión, pero creo que en la skill individual ahí es donde todavía estamos, que es normal, es lo que pide más tiempo y lo que pide más horas para acabar de perfeccionar. Entonces, no me enrollo más, ¿cuándo hacemos W? ¿Cuándo hacemos W? Pues mira, hacemos W siempre que tenemos una condición de victoria, vuelvo a lo mismo, ¿vale? Es importantísimo que sepamos analizar que para hacer una W tenemos que tener algo que nos dé la seguridad de decir, esa pelea la gano. Si yo veo a Stark delante mía y yo no tengo nada de información más que tengo a un tío rotando por delante mía, ¿me puede interesar ir a por él? Pues no lo sé. A mí sí. Hombre, pues a mí, sinceramente, no, no lo sé, no tengo ni idea. De primeras es muy difícil saberlo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es asegurarnos. ¿Cómo nos aseguramos? Pues lo hemos dicho ya en un par de clases, pero para quien no se acuerde, consiguiendo esa condición de victoria, que bien puede ser, pues si estamos en modalidad de equipos, tener una superioridad numérica, tener más vida que el enemigo, saber que tienes mejor inventario por alguna casuística, sabes que tienes mejor inventario, que puedes intentar tener mejor posición, donde tú estás arriba, él está abajo, cualquiera de estas que ya hemos hablado muchas veces, eso es una condición de victoria. La más fácil, la más sencilla que podemos conseguir todo, la información de vida, ¿vale? Normalmente, el famoso 3-2-1, ¿vale? Intento yo esperar a tener un tiro limpio, venga, 3-2-1, papapapapa, con 3-4 balas que ya quita casi todo el escudo de la información de Cracket, yo sé que ese tío está bastante por debajo de mí y que sí o sí, ¿qué es lo que va a hacer? Intentar curarse. Se va a encerrar y se va a intentar curar. En el tiempo en el que se está encerrando y se está curando, yo tengo que intentar ejercerle una presión a ese tío para que no le dé tiempo a curarse y yo pueda hacerle un boxfight con superioridad sobre él, ¿vale? Esto sería una condición de victoria buena que podemos aprovechar para una pelea. Con esta me vale cualquier otra. Si el tío está puseado por la zona y tiene que subir la montaña y yo puedo aguantarle desde arriba, más de lo mismo, le doy los tiros iniciales, cuando veo que está tocado, bajo por él, lo mato y subo, ¿vale? Momentos así en los que tengamos claro que podemos hacer una W. Se critica mucho el tema este de la W, ¿por qué? Porque hay mucha chavalería en Fortnite que no le da a lo que es la cabeza, entonces lo que hacen es apretar a cualquier persona que ven, cualquiera es cualquiera, da igual que te haya dado un tiro o que no te lo haya dado, da igual que la zona esté dentro nuestra, que estemos haciendo un Storm Push que se le llama, que es pusear en contradirección a la zona, porque da igual, porque he visto al tío y porque sé que viene de zona, este tío es mío. Esto realmente perjudica tanto a mí como me perjudica a él. Pillar una pelea, por muy fácil que la veamos, igual en una situación que no la tenemos que pillar, hace que nos pongamos en un contexto y en un escenario a veces que literalmente nos pone en el filo, en el filo del suicidio literalmente, porque estamos fuera de zona, porque va a haber más gente aguantándonos, porque no tenemos recursos suficientes como para pelear. Vuelvo a lo mismo, para buscar una pelea adecuada tengo que tener conciencia de todo lo que está pasando a mi alrededor. Cuando me refiero a todo, es T o D o todo, literalmente todo, la zona, los materiales, la gente que queda viva, si tengo escudo o no, ¿puedo pegarme con ese tío si tengo dos minis o un mini? Pues igual no me interesa, porque es muy difícil que pueda ganarle un tradeo rápido a ese tío, me deje sin vida, yo pueda tirarme los minis, luego no voy a tener nada. O sea, todo eso es un proceso mental que tenéis que hacer en vuestra cabeza, decir, ¿me vale la pena esta decisión o no? O sea, esta pregunta de ¿me vale la pena? Necesito que os la metáis en todo, ¿vale? Porque os va a ayudar a decidir y a tomar ese rango, ese baremo de decir, no, 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 tío, vamos a ver un segundo, Irene, ¿cómo voy a pelear a este? Si viene la zona, si tengo solo un poco de cura blanca y si me quita el escudo, ¿qué dice? No quiere decir que vaya cagado por la vida, pero sí que toméis una buena decisión, ¿vale? Y sobre todo el W va de esto, de saber tomar una buena decisión. No es que no podamos hacer W, es que tengo que jugar agresivo cuando puedo jugar agresivo, ¿vale? Entonces, es importante que hagáis este baremo, estas opciones todo el rato. Vale, y a partir de ahí, ¿cómo voy a coger una W? La premisa que tenéis que tener siempre en una pelea es el tiempo por pelea. El tiempo por pelea es algo que normalmente se da tanto en el early como en el mid, porque en el late ya no existe la W, ¿vale? A partir de la quinta zona, que es cuando empieza el late, ya no se puede presionar a un enemigo. Suja, pero ¿y si me quedo sin material? Esa es la excepción que confirma la norma, ¿vale? La única excepción de pusear a alguien a partir de quinta zona se llama Impact Frack, que es una eliminación que me veo obligado a hacer si quiero continuar vivo en la partida. Si yo no tengo materiales o no tengo vida, ¿qué voy a hacer en una Moving Zone a partir de la sexta? Sí o sí tengo que meterme en el cubo de Zoom, tío, lo siento, pero me tenía que meter, necesito tus recursos y tu vida. O sea, entonces eso se llama Impact Frack, ¿vale? Una eliminación que te da mucho impacto en la partida, pero eso ya no es hacer W, eso es una situación muy concreta en el late game. A partir de ahí, todo lo que sea jugar agresivo se llama, pues eso, hacer W, que le hemos llamado coloquialmente, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer siempre con un tiempo por pelea, y ya termino, un tiempo por pelea lo más corto posible. Por eso necesito entrar con la seguridad de que te voy a matar, compañero. Si yo empiezo a pelear, lo más que puede pasar, o sea, lo más mínimo que puedo intentar hacer el efecto ese explosivo de la pelea es que vengan third parties, que me quede sin materiales, que no tenga vida. Como más dure la pelea, más jodido voy a estar. Eso siempre es una premisa en Fortnite que os la tenéis que meter en la cabeza. Como más tiempo dure la pelea, más atención llamo de alrededor, más probabilidad hay de que venga un tercero a buscar también apoyar esa pelea, más recursos voy a gastar, que luego no voy a poder recuperar, inclusive aunque lo mate. Más vida voy a gastar en el intercambio de daño entre uno y otro. Todo esto lo tenemos que intentar minimizar al máximo, ¿vale? Por lo que vamos a buscar hoy, aprender técnicas para terminar con las peleas rápido. Pero la premisa principal es empezarla cuando tengo el check. Cuando tengo un tic azul, voy a por el segundo. Hasta que no tenga el primero, yo no me meto al cubo de ese tío. Primero tengo que laserearlo, primero tengo que estar, ¿vale? Dímelo. Eso tiene algo que ver con, por ejemplo, tema de puntos, de si te quieres tirar al low ground. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, si tú, por ejemplo, ves que en la competición vas bajo de puntos, si te tiras al low ground, por ejemplo, o sea, en vez de a lo mejor... No sé si es una W, o sea, realmente no creo que sea una W. Pero hablamos ya de últimas zonas, ¿eh? Pero sexta zona, una moving zone o la séptima zona igualmente, si ya la gente empieza, yo que sé, en una montaña, la gente ya empieza a estar, pues ya empieza a ver las alturas y tal. Si tú te quieres tirar al low ground a ver qué rascas. Sí, bueno, o sea, por poder se puede jugar a todo. Hay jugadores europeos que se han hecho muy famosos por limpiar la parte de abajo. Cuando todo el mundo está peleando alturas o está peleando esa altura en la que no se ha contesteado, pues bajan abajo. Y teniendo ellos recursos de más y teniendo más vida, lo que hacen es, normalmente, esto es de florislava. Cuando la gente pisa el low ground en el late game, al final, en las últimas zonas, la parte más baja, cuando la gente la pisa es bien, o porque no tiene vida o porque no tiene materiales. Esa gente se aprovecha de eso y lo que hacen es limpiar las esquinas. En cuanto uno toca el suelo, sabe que ese tío o está jodido de vida o está jodido de materiales, entonces le aprietan. Es una forma también de jugar. Pero por lo general, si quieres conseguir puntos, yo no te recomiendo que bajes al low ground porque tienes que estar, o sea, tienes que tener ojos en la nuca para jugar en el low ground. O sea, porque aparece gente de golpe, ha aparecido Santa Claus ahí por la chimenea, por la cara con una pam y te mata, no te has dado ni cuenta ahí fuera. ¿Vale? Pues eso es todo lo que quería explicar hoy, ¿vale? Cómo se juega agresivo y otra vez vuelvo con el RKR de la toma de decisión. Al igual que con cualquier otra cosa en Fortnite, antes de poder apretar una pelea o no, tengo que tener claro todo lo que está pasando y saber tomar una buena decisión. No es mucho, la verdad, no es mucho. La siguiente clase, ahora vamos a entrar ya en creativo, la siguiente clase a lo que vamos a ir, no sé si Rally Chechone me podéis pinchar la pantalla que les quiero enseñar una cosita que tengo por aquí. Mientras me lo pinchan, en la siguiente clase lo que vamos a empezar ya a hacer, que hoy voy a irme uno por uno, ¿vale? Hoy voy a ir uno por uno ya revisando este tema. Pero en la siguiente clase vamos a intentar repasar estrategias de construcción. Porque creo que es obviamente en lo que más perdido vamos. Y en Fortnite, con el paso de los años, lo que ha pasado es que chavalitos de 14 a 16 años, echándole muchas horas a creativos, se han dado cuenta que juntando la edición y la construcción, pueden hacer literalmente el tag mahal en dos segundos, buscar formas súper óptimas de entrar dentro de los cubos enemigos y encontrar una amalgama y un catálogo de opciones de edición y construcción que da para hacer una biblia de Fortnite, literalmente. Entonces, hay una cantidad de opciones que yo no os voy a marear porque son muchísimas y muchas muy avanzadas, pero sí que podemos empezar con los básicos que podéis aprender para... Ostras, pues yo, Suha, sinceramente no tengo ni idea de... Ahora me dicen, métete en el cubo de Nick y no sé cómo hacerlo. Pues vamos a aprender una, dos estrategias que las sepáis dominar bien y a ver si con esas una o dos estrategias podemos hacer los básicos de meternos en un cubo y defendernos en un cubo, porque recordad que había dos posiciones en una boxfight, la boxfight ofensiva y la boxfight defensiva, ¿vale? Siempre. Y nosotros siempre queremos ser la boxfight ofensiva. Aquí os voy a poner... Este, señoras y señores, es el compañero Clix, es un señor de Norteamérica que seguramente es conocido como el mejor boxfighter del mundo, el mejor peleador de cubos en español. Y bueno, para que veáis un poco de lo que estamos hablando a máximo nivel ya de boxfight, ¿no? Para poneros un ejemplo de lo que para mí es el top 1 mundial. Si pusiéramos un torneo de boxfight, de competición de cubos, este señor seguramente quedaría, si no top 1, top 2, top 3. Y es una barbaridad cómo consigue optimizar al máximo todos los ángulos, la velocidad a la que coge las paredes, cómo se mete dentro de los cubos enemigos. Y sobre todo, algo impresionante, que eso es un concepto que tampoco os voy a meter en la cabeza, que se llama peace control. Que es básicamente tener el control, lo que siempre os he dicho, de las estructuras a tu alrededor. Si la pared es del enemigo, yo eso no lo puedo editar. Para mí eso ya no sirve si la pared es del enemigo. Entonces, lo que hace este chango es que antes, inclusive, de que el tío vaya a pillar esa pared o se atreva a pasar por ahí, yo ya predigo que ese tío va a pasar por delante mía, pongo la pared de delante mía para que cuando pase el enemigo lo pueda editar. O sea, realmente la velocidad y la agilidad mental que tienen estos tíos ya es brutal. Y sobre todo, cómo tienen optimizado absolutamente todas las velocidades de movimiento, los redits, edits, rotaciones de rampas, o sea, cómo tienen el control. Parecen robots para mí. O sea, yo ya veo esto y es un robot. Les va la mira sola al ángulo perfecto, les va el edit perfecto, al momento perfecto. O sea, y es para que veáis un poco cómo es ese nivel ya de edición y construcción máxima. Vale, pues hoy vamos a echar un buen entreno de una horita entera. Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a empezar calentando en los turtles, que es básicamente esto, pero... Vuelvo a meteros, antes de que empecéis todos a meteros en creativo, vuelvo a deciros esto, ¿vale? Fijaos en cómo él desde fuera ha intentado primero poner el cono del cubo de delante, luego pillarle la pared del cubo de siguiente y luego editarle las dos cosas para llegar a él. A lo que quiero que lleguemos es a un punto en el que estéis primero por el tema del edit y la construcción y luego ya buscar el tiro, ¿vale? Tenéis muchas formas de practicar el famoso replays. Eso es lo que quiero que practiquemos hoy. Por replays entiendo a quitarle la pared al enemigo. No hace falta que lo haga picos, ¿vale? Aunque con picos se ve bastante fácil cuánto le quitas a cada cosa. Pero lo podéis hacer con armas, podéis hacer combinación de pico y arma, podéis intentar dar un picazo, cancelarlo para que el tío no se lo espere, volver enseguida a dar un picazo, podéis poner una rampa, jugar con la rampa, o sea, intentar ponerle creatividad a esta técnica y hoy vamos a practicar eso sobre todo. Hacer un replays a un enemigo, ¿vale? Si la pared es de Stark, yo tengo que pillársela para intentar una vez se la pille, poner un edit y matarle, ¿sí? Vale, pues no vamos a meternos en Turtles. No vale M4, jugamos por equipos enteros y sobre todo edición, construcción y escopeta. Edición, construcción y escopeta. Eso es lo primordial. ¿Eh? Edición, construcción y escopeta. Falta Stark. Falta Stark. Son escopetas, entonces me tenéis que invitar. Invita, invita a Stark. Ay, a mí no me ha llegado. Map, ha invitado a Map. So... No, pues al... Busca mi nombre. Before you go... Rubisky. Rubisky. Stark, ¿tienes mi libreta? No. No sé dónde coño la he dejado. Wicast, ¿estás online? Sí. Yo lo he aceptado ya, pero no me sale ahora. ¿Sargo offline? ¿Por qué? ¿Y yo? Stark, Stark? ¿Y eso dónde se cambia? Skill de Foul, gente. De Foul, de Foul. Pero si es entreno, ¿no? Sí, eso ponéroslo ya y así ya lo tenemos, el tema de los de Foul y todo eso. ¿Por qué? Las skills de las armas también. No se ve casi, pero bueno, si podemos llevar todo lo mismo, mira, mejor, no habrá ninguna historia ya. Tampoco te veo a ti, tú. Si podemos llevar todo lo mismo. Si podemos llevar todo lo mismo, no creo que ya haya ningún problema. Vamos todos. Llevo la skin hasta aquí. Nos lo ponemos de Foul. De hecho, me gusta la skin que llevo porque... A ver cuánto rajeo hoy. ¿Dónde estamos? Espérate que entro otra vez. En mi mesa. Otra forma. La webcam se cae, no puede ser que se caiga. Apretar el triángulo en el este, poner estado en línea conectado a ver si usa la webcam. ¿Qué te enfadas más? ¿En el Fall Guys o en el Fortnite? Irene, me va con... En el Fall Guys esta música muy corta. Te lo sabes otra vez. Me va con el... Y no está. Ah, bueno, espérate que soy... Muy bien equipo, a coro. Apretar la pantalla. Apretar el mando. No, no me ha dejado de entrar. Ah, vale, ya está. Esperar a Copi, que no está. Tampoco. Ah, ya estamos todos. Ni Tolosa, esperar porque no están. Cambiar la skin. Estoy luchando con la vida. También os digo que durante el programa poneos la que queráis. Siempre que tengáis la... ¿Cómo entra Copi? Claro. Siempre que tengáis la responsabilidad de antes de los torneos ponéroslo. A mí se me pira. Es que si no sujas me pido un tiro sin skin ya entrenando. Bueno, por eso os digo, o sea, es solo para los torneos. Si os acordáis para los torneos, me vale. También os digo, si no os acordáis, para los torneos habrá penalización. O sea, que vosotros mismos. No, no, ahí se cambió. No empecéis todavía. Solo para los torneos. Bueno, aquí era Pocopelo. Gracias. Pocopelo. Producción, ¿se escucha en las gradas el sonido de alguno que esté pinchando? Está cargando. Porque pongan nuestra pantalla, por favor. Que la espera que esté cargando. No entréis. No será. No será. No será. No será. No será. No será. No es algo que queda utilizado al botón. ...que es M4. Monta, pues va. Mónelo. ¿Y dejad fusil? Se puede, se puede hacer. Justo en el momento... Oh, fuck. Ya meterme, o sea... Me voy a necesitar meter escalera, cerrar y luego meterlo. No, bien, bien. O sea, lo puedes probar. Pruébalo ahora en Turtles. En cuanto te metas un tío en el de jugo, en el momento en el que te va a pillar, le metes ahí. Y bien, ¿no, Doom? Lo que pasa es que ayer... ¡Oh, tirado! Mientras no te has mejores resultados, dímelo. No, esto lo veis. No, esto lo veis. Sí. Sí. Pero bueno. Es jodido, es jodido. O sea, yo es que de verdad, o sea... El tema del Focus Lobby es un problema porque no hay como una solución aparente. Cuando a la gente se le mete entre R y R... ¡Ah! Lo único que yo veo es eso, tío. Ampliar y jugar con los ángulos muertos. Si me disparan de aquí, pues amplio hacia aquí. Si me disparan de aquí, pues amplio hacia izquierda, para abajo. Intentar jugar con la máxima distancia que puedas, pero tienes que ser súper reactivo antes de que entre mucho daño. Y que te dé tiempo en ese tiempo a curarte un poco. Claro, lo que sea, por Dios. ¡Ahí va! Sí. En una partida, encontré una persona que se veía que no salió... ¡Eca! Ahí a poco pelo. Le he metido como... Le he casi trateado. Sí. Sí. Ojalá y una está por detrás. Esto es muy feo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues ahí he llegado a un punto en el que, por desgracia, si tienes seis granadas de impulses, pues mira, gástalas todas para sobrevivir. Es lógica que no hagas. Parece que no has merendado, Alba. Ahí tú tienes que ver si tienes un tiro limpio y puedes seguro rematar esa kill, pues soltídate. Pues a vender, la lástima, le he dejado craqueado y además me he gastado dos impulses. ¡Está tarde! La escopeta. A veces no se puede. No, no te vale la pena. Y menos en los torneos aquí. No, yo creo que no vale la pena, tío. O sea, al final esa es la pregunta que estábamos ahora haciéndonos. ¿Vale la pena esto? Pues ahí tienes que empezar y hacerte tu baremo. Yo, en lo personal, por una kill no gastaría toda la rotación. Porque la rotación luego te va a valer oro en el final. Y pista, tío. Todo lo tuyo ya nos encontraremos al final si llegas, ¿sabes? Gracias, tío. Nada, por Dios. ¿Qué pasa? Ayer, como en la primera partida, no me he quedado bien, en la segunda ya… A ver, si estás muy atento, pues no me parece una estrategia de locos. Por eso, o sea… Parece válido. Ahora tienes que tener una… Primero, tener un buen peace control. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablábamos ahora. Sí, saber. Que si yo estoy aquí y arriba no está tapado, yo voy a hacer suelo, cono, suelo, cono, al menos un rato, para que yo vaya tranquilo por arriba. Solo tengo que vigilar de irme… Siempre como irme tapando, ¿no? Eso es importantísimo. A ver, yo me tiré, empecé a tunelear y a la que oía alguien a mi lado le abría y le iba. Pruébalo, pruébalo. Incluso hubo momentos que con mi zona… Mira, hace una cosa. Prueba a partir de ahora a jugar así y practica que flipas la boxfight. Claro. Que flipas, échale más horas que nadie a boxfight. Y asegura el logro, limpia el logro. Te aseguras de limpiar el logro. Y te guardas algo de movilidad, un impulso o algo para hacer el último retake final. Es que lo estaba pensando. Pues prueba de ese playstyle. Se pone malo porque… De verdad, te está pillando… Sí, pero… Pero… Las veces que he hecho retake, lo he ganado. Necesitas llegar con materiales suficientes para hacer todo esto, aunque vas a poder pillar los refills de la peña que matas. Y guardarte una o dos impulses para el final. Para el final. O un bounce pad, atacheo e impulse. Dos de movilidad, aunque sea dos. Claro. O tiras un bounce pad y una impulse abajo, que te haces una superimpulsa. ¡Ah, tío! Pero guárdate algo, guárdate algo y prueba de jugar así. En el próximo torneo juega full-low ground y con algo de movilidad para el último retake. A ver qué tantos salen. Pruébalo, pruébalo. Pepe y Lu siempre rodeando. ¡Ey! ¿Qué más? ¡A por Eka! ¡A por Eka, venga! ¡Vamos un parque! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ay! ¿Qué más construido? ¿Qué más construido? ¿Qué más construido? ¿Qué más construido? ¡Buah, tío! ¡Uf! Qué más guasa de pavo. Está viendo más construido. No os quiero ver andando sin construir, de verdad. Forzaos a construir. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se puede construir! ¡Oh, my God! Y acordaos de las dos capas entre donde estoy yo y el enemigo. Un cono y una pared, una rampa y una pared. ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Hay alguien que lo construye! ¡Mira, a mí es imposible que me lo digáis! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Porque todo eso es mío, ¿no? ¡Toma, construye! Bueno, forzaos. Y aquí da absolutamente igual quien tenga más kills, quien tenga menos. Sí, da absolutamente igual. Lo único que queremos es practicar eso. ¡Toma, tío! Eso es, leítas la rampita. Es tuyo. ¡No! Otra más y muere. Pero ¿puedes construir? Yo tiro, disparo y intento construir. ¡Ay, ay, yo también! ¡Escaba! ¿Dónde se ha metido? ¡Olé, Luis! Ahí, si te encuentras en esa situación, pica una pared, escápate. Si te tiene... Volvemos a lo mismo. Si no tienes el control de las estructuras a tu alrededor, mi prioridad en ese momento es picar una pared y irme. ¡No! ¿Vale? ¿Que me encierra? Vale, enciérrame. Yo pico la pared de atrás mío, me giro 180 grados y pico la pared de atrás mío. Y me hago un cubo que sí que sea mío. ¡Poco perro! ¡Qué asco estoy daño! ¡No, me he entrado, hijo de perrin! ¡Salta! ¡Hostia! ¡Salta! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Cesada! ¡Esa pared es tuya! ¡Uh! ¡Había dado! ¡Bien! ¡Bueno, pero buena! ¡Buena, Toni, buena! ¡Ah! ¡Venga, esta mierda! ¡No! ¡No! ¡Venga, tío! ¿Y el mapa de Edith lo estáis jugando? ¡Sí! Con que pulamos eso, eso se va a notar también muchísimo. ¡Venga, va, 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 venga, va! ¡Pero no haces dos veces seguidas! ¡Tienes que editar! No sé quién es. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no hay parado? ¡Hostias! ¡No, eso está! ¡Ah, vale! Le he quitado 70. ¡Aparece, eso es! ¡No! ¡No! Le picas la rampa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ah! ¿Dónde? Izquierda. ¡Pared! Pescaditos. Doble capa, ponte una rampa. ¡Ah! Bueno, bien, 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 bien. Pero ya está, ¿no? Pero bien, bien, mete forzando a eso, tío. Vete forzando a eso porque vas a pillar un nivel guapísimo. ¡No te veo! Dios, que ya no me entero a ver. ¡Tío, que había ido a un parado! ¡Tío, que había ido a un parado! ¡No te creo lo que me ha llegado! ¡No te creo lo que me ha llegado mucho tiempo! A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ah, bueno, que está aquí Eka! ¡Vale, va, vale! ¡Puto Eka! ¡Puta rubilla! ¡Ah! ¡Ah, buenísimo! Ahí no teníamos el control de nada Eka, ¿eh? Ya, es que estaba todo que no era mío. Pues a picarlo, a picarlo. Si no es vuestro, lo picáis. ¡Ay, que viene, que viene! Sacar un chip y jugamos sin mando, jugamos con chip en la cabecita. ¡La madre que me pareo! No, no, que viene otra vez. ¡Ostras! ¡Joder, pero construir poco, eh! ¡Hasta luego un pelu! ¡Eka, construye! ¡Pero si me han sido roto la pared! ¡La pared era mía! ¡La pared era mía! ¡Oye, tío! ¡Construye! ¿No puedo construir? Pues picas. Picas y con... Veo la parte... Equipo Rubius, veo la parte de abajo súper libre, ¿eh? Pegaos en la parte de abajo, que hay construcción por hacer ahí. ¡No, no, no! En dos minutos reiniciamos el mapa para que no haya construcciones. ¡Vale! ¡No! ¡Casi me ha tocado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me la quita! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Se la ha solo un Gabyl, pero me encanta! ¡Eso es la rampa! ¡Eso es tanto! ¡Eh, porque deja de ir para! ¡Sí! ¡Ah, que tengo una de aquí atrás! ¡Esto lo construye! ¡Ya aquí ya es todo lo que tenía que hacer! ¡Puha, chaval! ¿Dónde estás? ¡No estáis respetando nada, gente! ¡No estáis respetando nada! ¡Vaya tela! ¡Deja de construirme! ¡Toma! ¡Oh! ¡No te he visto, tío! ¡Eso te pasa por la vez que ha matado esto! ¡Ay, no me ha ido! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me ha mostrado! ¡No, que está aquí! ¡Ah! ¡No me cargues! ¡Ah! ¡Ya, ya viene! ¡Me ha recargado, tío! ¿Quién ha sido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Zubisky! ¡Ya loco! ¡Venga, la mierda! ¡Venga, Bukhake! ¡Bukhake! ¡Vamos! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Es que el skip no se lo pega escopetazo! ¡Lo de que estáis 24 horas! ¡Por qué es mi para! ¡Escopetazo, construyes, editas! ¡Qué bien, Jony! ¡Construye esto! ¡No te escarroseas! ¡Qué buena, Jony! ¡Ecreíble! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue? ¡Ha sorprendido! Tío, yo no sé, este juego no me gusta. Vale, en un minuto reiniciamos el mapa. Es trampa. Pero a ver, ¿qué haces? Pero bueno, señor Star, no me jodas. Calcularlo en el timer. Mirad la hora del timer y en cuanto pase un minuto lo reiniciáis. ¿Pero qué haces? A pico. Ahora puedo suicidarme, tranquilo. Yo me quería hacer un Star Glove. No, pero es que no te pego un tiro. Va, que está todo lleno. Reiniciarlo ya, que está full, full, full construcciones. ¡Reinicien, reinicien! Pero, pero, o sea... La reiniciación. Reinicien el mapa. Reinicienlo, reinicienlo. Espera, que es que Star se quiere vengar. Reinicien el mapa. Reinicien el mapa. El mapeado, reinicien, la reiniciadura. ¡Ah, no tengo armas! ¡Ay, yo tampoco! ¿Cómo se hace esto? ¡A picos! ¡Mierda! Vale, vamos a volver a la central. A picos. Vale, va. Cinco minutos rápidos hasta que se vuelva a llenar y cambiamos. Para empezar, te relajas. Que no por ser primero eres el mejor. Así que tranquilo. ¡De pelo calvo! Pero de verdad, forzaos a full en la construcción. Me da igual quién mate. Me da igual que sea una doble o una triple. ¡Esclavos, venid aquí! ¡Ay, perseguíme, hostia! ¡Esclavos! ¡Venid! Eso es, en mi caso. ¡Hazte el becaso! Sí, se me ha bugueado. Muy bien. Espera, que no me maten. ¡Un momento, voy, voy! ¡Eh, tú! El que le mató a su ídolo, ¿ven? ¿Qué? ¡Es calor! ¡Venga, va! Vale, volvemos. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, activo, papi! ¿Cómo está? Tampoco costaba tanto. He bugado. Tampoco costaba tanto. ¿Y el bancho? Madre, ya cuando queráis. Sin arma. Venga, vamos, dentro. Venga, todos se cogen la escopeta. Uno, dos, va. Estáis, estáis. Muy bien, chicos. Ahora mataos. Fuera el... ¿Todo ha cogido la escopeta? ¿Qué es esto? Pues venga, dale al play. Espera, espera, eh, que se me ha bugue. ¡Vean, voy! Soltar el... Pero si se me ha metido en el cubo, ya. ¡Eca! ¡Eca! Constrúyeme, constrúyeme. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Está bugueado? ¿Qué? ¿Eh, eh, eh, eh? Se ha caído. Se ha caído. ¿Ha muerto? Ha muerto. Ha muerto el internet. Atención, atención, atención. Tenemos un problema. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. Me comunican. No ha vuelto, no ha vuelto. No ha vuelto, no ha vuelto. ¿Sí, a mí? Sí, sí, sí. Ha vuelto, ha vuelto. ¡Cabrón! No se vale la R, de verdad. ¿Me podrías dejar un rato, de verdad? No tenía bala. ¿Me podrías dejar? ¡Ay! Bueno, pues vamos a estar aquí hasta el infinito y más allá. He tirado la R porque si no, en plan de natural, no se va a ver. He tirado, por hecho. ¡Tar a todos, que están en el suelo, por detrás! ¡Que me deje en paz, ya! Vale, vamos a acostumbrarnos a otra cosa. Si yo veo que tengo menos vida que el rival, intento escapar para curarme. ¿Vale? No me quedo peleándole cara a cara. Como si no me importara la muerte porque voy a volver a reaparecer, ¿vale? ¡Venga, mátame! Ha quedado claro esto. Si me disparan y me quitan vida, yo sé que es más rápido morir y que vuelves con 200 de vida. Pero tiramos para atrás hasta que me pueda curar. Así aprendéis también lo que es escapar. Si me dan un escopetazo y me quitan mucha vida, me tiro hacia atrás, construyendo hasta que pueda curarme. ¡Oh! 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 ¡Dios! Eso es. Tenéis cura infinita, así que intentar curaos al máximo cada vez que... ¡Este es el tonto que pone, pareces nada más en frente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mérate, que lo tenéis! ¡No! Esto es la polla de pulsar el botón de guitarra, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Me representa ese comentario. Me representa el comentario del botón de editar, ¿eh? Esto es lo que cojones, tío. No puedo hacer nada. Me representa. Tengo que acostumbrarme. ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Déjame a mí dar escopetazos libremente! ¡Sí, sí, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que ya ha pasado las cuatro semanas. ¡Corre, corre! ¡Tengo menos vida! Me va a venir el esquivir. ¿Eh? Me da fenómeno el correr, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? Disparo, construyo, edito, ¿eh? Disparo, construyo y edito, ¿eh? ¡No! ¡Para tú! Si era yo y estaba matando al cepo que lo dejaba a uno, y ha venido tú y se ha escapar, cabrón. Sí, 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 sí. Por supuesto. ¡Suja! ¡Suja, bruto! 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 Me voy a dejar. ¡Tío! ¿Qué has desayunado hoy, hijo? ¡Pero eres peor que Mungral! ¡No! ¡Dejarme curar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está por detrás! ¡Ah! Bueno, pero nice strike, Kofi, nice strike. Esa ha sido buena. Yo no he querido Kofi, que se ha escapado prácticamente ya casi. Que esa era muy buena, que te has escapado prácticamente. Le llevabas a poner una pared en vez de la rampa y ya te escapabas. Stark, cómprate una puta vida, Stark. ¡Arfo, no puedo destruir! Eso es, estoy avanzando con tus jugos. Tío, y si te he puesto a intentar construir algo, tío. ¡Stark! Eso es, lo que no es tuyo. Lo pillas, lo reditas, claro que sí. ¡Asco! Ya plantearemos cuando venga alguien. Eso no es tuyo, ¿vale? ¡Cuidado que la rampa no es tuya! ¡Cuánta peña había aquí! ¡TOMAO ESTE JUEGO! Ah, y ha aparecido otro. Bueno, pero bien, perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea, tía, de verdad. En plan, que avances siempre con cubos tuyos y que cuando te encuentres a un tío… El cubo de atrás era mío, el de delante no. Pues me tiro para atrás, donde yo tengo el edit. Muy bien, o sea, es eso. Es eso y poco a poco irlo mecanizando. Mira, se ha montado en un momento, chaval. ¡Madre que me pareo! ¡Mamá, te quiero! Venga, a ver, va, vuelve a editar. ¡Puerco, vuelve a editar! ¡Venga, va! ¡Qué bueno eres, eh! ¡Ah! Ahora lo entiendo todo. Stark me cambió los controles para que no supiera construirlo. ¿Qué? 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 Pues lo pilláis. Si no es nada el vuestro, lo pica. ¡No! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora, eh? Así era ni el casting, eh. Yo me acuerdo del casting. Me siento un poco Iron Man porque he matado a Stark. ¡Stark! ¡Me quiere matar a Pico! No, no, era un fake. ¡Querías matarme a Pico! ¡Querías matarme a Pico! ¡A reírse! ¡Qué mamonazo! Oye, eh, Bruce. ¿Puedes dejar de comerte las paredes? ¡Uh! ¿Qué? ¡Aaah! Oye, que me has dado a mí. Este chaval usa hacks, suja. Este chico usa hacks. ¡Hostia! ¡A ver, a ver! ¡Alba, Alba! No, no es seca. Bueno, pero forzaos un poco. Ahora, venga, ¿qué más? Cuatro más. Venga, venga, coño. Ya está, fiesta. Fiesta. Eh, bueno, señor Stark, que... ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Oh, cariño! ¡Yam, yam, yam! ¡Oh, Dios! Vale, en un minuto vamos a boxfight uno contra uno. Nada, pues las paredes se le ponen detrás. Creo que he hecho un total de dos kills en todo el rato, tío. ¿Ves? ¡Pero no me ataquéis! ¡Aquí a puñetazo limpio! ¡Estar! Vale. ¡Estar! ¡Estar! A ver, pero ¿a qué te crees, bobo? ¡No! Vale, chico, chico, chico. ¡Chico, chica! ¡Chico, chica! Vale, cambiamos ahora... Veo que te he matado a pico. Escúchenme de arriba de la Team Grecos. ¿Qué? Cambiamos ahora al mapa de boxfight uno contra uno, ¿vale? ¿El tuyo? Sí. Vale. Espérate. ¡Ruby! 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 ¡Team Cacahuete! ¡Paren un segundo! ¡Paren máquinas! Vale. Vamos a hacer ahora boxfight uno contra uno, ¿vale? Que es como esto, pero en vez de todos contra todos y muriendo todo el rato, como habéis visto antes en la pantalla, por ronda. Quiero que os pongáis con alguien... Da igual el equipo que sea, ¿os tenéis entre todos agregados ya? Vale. No. ¿Te imaginas? Ah, bueno, claro. Yo no tengo los boxfights. Yo no tengo todo el mundo. Se me está eliminando todos los favoritos. Poneos con alguien... Escuchadme esto, porfa, que tenemos que ir rápido. Poneos con alguien que creáis que más o menos, más o menos tiene vuestro nivel. O sea, no os pongáis súper desparejos, ¿vale? Más o menos, aproximadamente. ¿Qué dices, tonto? Irene. Yo pienso el contrario, tonto. ¿Quién sí? ¡Ruby! Irene. ¿No era de nuestro equipo? Da igual. Me da igual como sea. Pero somos mayorcitos para en dos minutos. Levantaos, si os tenéis que levantar, pero en dos minutos organizaos. En dos minutos hacer parejas. ¿Quién viene? Si ya la tenéis, ya la tenéis. ¿Quién me está llamando? ¿Eh? ¡Écheme mi video! ¡Joder, tío! Todo el mundo pidiéndome. Me siento importante. Me da igual. Y Nick también me da igual. ¿Tolosa o tú o Sarca? A mí me da igual. Más o menos, más o menos. ¿Me estás diciendo que soy más mala que estar? ¿A que me metáis para el farmeo? Estáis igualados. Como quieras. Yo no tengo dudas. No hay igual. Invítame. ¿Querés? A ver. A ver. ¡Tolosa, bro! ¡Vamos, vamos! ¿Falta alguien? Ahí, 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 ahí. Pues map, ¿tienes a alguien? No. ¿Hacéis un map zoom? Da igual. Lo que pasa es que él es cámara carrelear, porque él es mucho mejor. ¿Qué? Que sepas que me has dudado. Si no voy yo a morir. ¿Tú con quién vas? Vale. Con mi pelo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí. Es Kipler, te voy a abrir y pegar. No lo sé. Es uno contra uno, ¿no? ¿Con quién vas a estar? Me voy a dar mi vuelta. ¿Cómo se hace? Está bien, también. No sé, no sé, no sé. Hostia, es que está jodida la cosa también. Alguno va a quedar un poco, aunque sea un poquito desparejo. A ver, si tampoco me importa que haya alguno... Sí, no sé. Imitado. Vale, ¿quién todavía no...? Tú. Vale, pues bueno, un C por map está guay, ¿vale? Sí, de puta madre. Pero hombre, sí. Está genial. Sí, sí. Es increíble. Está bien. ¿Eh? Está bien. Cada día es nuevo esto. Es la consola. ¿Por qué te pidas? ¿En qué manera? Pero... ¿Es uno contra uno, lo hemos dicho? Sí, en el de boxfight uno para uno. Arriba, antes de darle a iniciar partidos, dice el equipo de uno... Creo que es uno y dos para de uno contra uno. ¿Arriba? Ah, bot. Ah, bot. ¿Cuál es? El mapa. Profe. Espera, a ver agua mientras. Eh... Suha. ¿Cuál es el mapa? Voy, voy. El que pone... Claro, hay uno que pone... Son dos, creo. Hay uno que pone uno contra uno. Quería practicar unas cosas y era todo el rato meterse al cubo y la gente saltando pegando. Lo tenéis guardado. Uno que pone boxfight... Eh... Pero no sé, pro. Si dicen practicar una cosa, es practicarla. ¿La última pelea que tenías tú y yo? Sí, pero no me refiero a eso. Techo. Cono. Si no, igual... ¿Me puedes editar contigo? Que sí, que sí, pero que no me refiero a eso. Eh... Bueno, es el de dos contra dos, pero lo podemos usar para uno contra uno, en principio. Lo has invitado, ¿no? Sí, te he invitado. Vale. Vale, pero es PVP, ¿no? Ah, vale. Sí. Vale, probar en teoría en el que es dos para dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro... En teoría en ese... Sí, boxfight. En teoría en ese podéis jugar uno para uno también. Vale, vale, vale. Yo tengo el de equipo. Ya lo he puesto. Si no, también, exacto. Sí, sí. Que es literalmente el mismo. Básicamente lo que he hecho es copiarlo, así que tampoco... ¿Quieres dejar de bailar pesado? Suja es... ¿Que pongo este? Sí, ya lo pongo. Probad el de... Tenemos que cambiar de equipo. Si no funcionara el de dos para dos, os doy otro. Vale. Pero creo que ese os deja jugar uno para uno. Espera. Pues salte, Tolosa. Igual es... Finalizo partida. El que pone boxfight dos para dos, tres para tres, cuatro contra cuatro. ¿Qué? ¿Qué? Yo te voy a poner. Eh... Acabo de dar, pero no pongo una ya. Vale. ¿Alguien que esté dentro? Sí, rapidito. Ya, yo, yo, yo. Vale, probad el equipo uno y dos, a ver. Ah, sí, yo tengo. También. Me pone equipo uno y dos, ¿no? A ver si os deja con Pepelu. Me cambia el dos. Espera. Ah, tú el dos. Y Pepelu está en el dos. Estoy en uno, ¿no? Yo estoy en uno, yo en el dos. Vale, vale. A ver si os deja. Eh... A ver, no creo que... Ah, no, espera. Con AR o sin AR. Podéis usarlo, pero no spameéis. Es el tema. Eh, Stark. ¿Has escuchado? También soy yo. Que nos conocemos. Pero si yo soy yo. Vale, sí. Sí que funciona, ¿eh? Tú no eres yo. Si funciona, a mí me ha puesto en el mismo equipo con Sony. Bueno, os tenéis que cambiar de equipo antes. Seleccionar equipo. Vale, vale, vale. Sí, sí, es lo que pone en la pantalla. Si no os va a dar automáticamente que termine. Tenéis que volver a la central. Ah, pero no. Esto para siempre que hagáis boxfight. Seleccionar equipo. Seleccionar equipo, chicos, si lo ponéis uno y dos, ¿vale? Es el uno y el dos. Uno se pone en el uno, el otro se pone en el dos. A veces se buguea el mapa si no lo has puesto de inicio. Si se te buguea, tienes que volverlo a poner en otra matriz de esas, ¿vale? Somos muy malos. Somos muy, muy malos. Somos la mente. Somos un equipo dos. Vale. Escuchadme una cosa antes de que empecéis. La gracia en una boxfight por turnos es que sepáis controlar los tiempos. Si a mí Pepelu me da una hostia del copón, yo tengo que tirarme para atrás, pillar distancia, curarme y volver a plantearle la pelea, ¿vale? A ver, os lo dejo. Si queréis usarlo, lo podéis usar, pero no spameis, no entréis dentro de un cubo con el botón apretado, que no sirve de nada, ¿vale? Podéis usarlo para combinarlo en un momento dado o así, pero... Yo también lo diré. Lo hago muy mal. He dicho, voy al equipo dos. Equipo uno, equipo dos, ¿vale? No pasa nada. Es que puta suena. Calvo. Venga, cien rondas más. Quiero ganar de la partida. Vale. Una vez entréis, lo vamos a hacer al mejor que gane diez partidas. Cuando gane alguien diez, levantáis la mano y me acerco, que queréis mirar una cosa. Pero que yo no quiero que mires como me revienta. Venga. Toma un mini. Venga, venga. Venga. ¿Qué más? Mirad mi piercing, mirad mi piercing todos. Vamos. Vamos a hacer un mini... Creo que vamos a hacer un mini, 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 mini concurso de boxfight, ¿vale? Vale. Voy a iros emparejando en función de quién gane. No, yo voy a acabar dándole puñetazos. No, hombre, no. Eso nunca. ¿Qué te dice Iván de eso? Relajación, tranquilidad... Eso me funciona. Me dice que la mejor postura es la que no es dura. No te veo. Es que sé que estás delante mía. Me reventó la muchacha. Vente a este, vente a este. No, no, no. ¿Qué hizo, güey? No ha sido. Pero Star, ¿qué te está pasando, tío? Me estoy dejando. Sí, sí, sí. Me tira un pez. ¡Ay, ay, ay! Mamá mía. Mi muñeca se mueve muy lento. Ponte serio. ¡Ah! No se aburren. Mi muñeca se mueve muy lento. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te rías de mí, cabrón. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Así me gusta. ¿Eh? Que no corra. ¡Ah! ¡Que no morre! ¡No me lo puedo creer! ¡No tengo balas! ¡Eh! ¡Ah, bro! ¡Oh! ¡Qué peces tan ricos, tío! ¡Qué po! ¡Ya me jodería que no haya servido para nada tu pelea! ¡Tío, peces! ¡Suéltete! ¡Muaringa ya! Ni tu madre tiene tanta suerte. Ni tu madre. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el family. Se nos va el family friendly, ¿eh? ¿De qué vas? ¡Qué! ¡No, porque no tenía que cargar la supeta! ¡No, porque no tenía que cargar la supeta! ¡Al parque! ¡Ju! ¡El escupitajo llega desde aquí! ¡Muérvete! 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 ¡Oye, cabrona! ¡Te haces con el pico, cabrona! ¡Voy! ¿Qué pasó? ¡La Isla robe too! ¡Qué haga ceca del pico, cabrona! ¡No! Ahora se esconde irá... Es que a veces va... ¡Vuipo! Va a hacer tro Kurt Laco a juicy, cabrona... Va a hacer seventeen accurately a... ¡Qué malo soy, tía! ¡venzanito y 200! ¡Ya me soy muy malo! ¡Al parque! ¡No me gustaste juego! ¡Asco! Medianito al carrer... El parque que era... ¡Dios, cómoым estoy divirtiendo! Pero Sil Sil, por más veces que lo digas, tampoco va a cambiar, hija. Échale horas y ya está. No lo sé, la verdad. Pero bueno, ¿cómo te has tra... todas estas casetas, hola? ¡Hija puta! ¡No me des con el pico, coño! A ver si Rally Chachone me puede pintar... pintar... En pantalla, así, de mientras que cuando levanten la vista vean esto, sería bonito. En la pantalla y lo voy dejando ahí en play. ¡Hola! Si, Rally Chachone. Si me pincháis el game 1. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Yo creo que ya no hay las rayitas, porque la que te da... ¡Dios mío, señorita! Te he dejado hasta embarazado. Acordaos, el primero que llega a 10, me levanta la mano, ¿eh? Antes de que empiece, puedes construir. No. Vamos a ver. No me deja dentro, hay una barrera. Ahora, ahora, pero ahí, ahí, construye ahí. Ah, vale, esto. Hay una barrera. No, no, es que está a lo negro. Rally Chachone. Es que lo negro a ti está. Podéis pinchar la pantalla este del game 1, aquí en la pantalla grande. Madre mía. De mientras, para que se vayan reproduciendo vídeos. ¡Asco! Vale, el que ya tiene el 1, yo voy para el 2. ¡Uh! ¡A todo! ¡Esto, esto! Mi game 1, mi game 1. Mi game 1. ¿Dónde estás, tío? ¡Y a puta! Mi ordenador, si podéis. ¡Ah! Venga, métete, métete, métete. ¡Métete, wey! Uy, 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 se pone loco, ¿eh? ¿Alguien lleva? Sí, sí, no. ¿Alguien lleva más de 5 o 6 victorias? Yo cinco. Pero construye, no puedes disparar dos veces seguidas. A ver, ¿qué te crees que estás haciendo? No hay prisa, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Ay, por qué tuveos tiene metido! Vale, estábamos en cuenta. ¿Qué? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está complicando estar. Es para que te confíes. Oh, va, lo que tú me digas. Sí, sí, sí. Te quedan tres rondas para empatarme. Vale, vale, sí, sí, sí. Hay que disparar. ¿Quieres que juegue igual? ¡No! Vale. Está, yo intento construir todo el tiempo, pero... ¡Sí! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno las emociones, por favor. Compañeros, compañeras, vamos a intentar calmarnos. ¡Ay, miradme! Rubi, que juega desde Ceuta y Melilla siempre. Juega a 8 metros de la pantalla. ¡No, te deja un pico! ¡Qué rabia! ¿Qué? ¿Cómo puedes jugar tan lejos? No me jodas, Karol. Es como si estuviera en mi casa. Sí, sí. Juega en Uzbekistán, tú. ¡Ay, tolo! Así no tengo que mover tanto la vista, es mejor. No, no, si realmente sí. No, en serio también. Te juegas así, tienes que estar así. ¡Ay! Tienes razón. Lo he probado y es peor. Ya verás. ¡Venga! ¿Qué? ¡Uy! Cuando pierdo el primer intercambio tiro para atrás hasta que me pueda curar, ¿eh? ¡Me escapo, me escapo! ¡Oh, my God! Me escapo, me curo, y una vez me cure le vuelvo a plantear. ¡Oh, tío! ¡Ostras! ¡Eka! ¡Que me asusto, por Dios! ¡Eka! ¿Qué haces? Sí, dándole ahí. ¡A la libre! ¡Me gustaría salir a mí primero. ¡Eso también tiene su qué, eh! Lo de salir primero. ¿Hay un torneo? ¿Hay un torneo de off-fight o...? Bueno, algo. Ya, no, no, no. En lo de salir primero, tenéis que intentar como construir la pared negra. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Eco! ¿Qué te está pasando, Skunk? ¡Gecepción! ¿Qué? ¿Vas perdiendo? ¡Sí! ¡Nueve a cuatro, vamos! ¡Hostia! se te escapa bueno, Eka, tío ¿qué pasa hoy, macho? Eka, Eka, bien jugado, eh, tío te lanzo la libreta me has dejado a 10 de vida por una vez que te iba a ganar no, pero ¿por qué no se mueve? ¿qué le pasó? está siendo muy tan senso, tío así mola más porque si no te va a poner en la escalera ya te tiene ahí el edit fácil de hecho, siempre que podáis poneros un cono en los pies porque denegáis la opción de que el enemigo os ponga cualquier estructura suya adentro claro, qué hábil ¿de dónde? qué buena Eka, Eka, Eka nadie ha llegado a 10 todavía vale, escúchalo, vamos a hacer a 5 vaya sorpresa 4-1 a 5 lo vamos a hacer ¿habéis llegado a 5 alguien? vale, como vosotros habéis terminado ya y Stark y Rubi también vale, Rubi ha ganado ¿cómo has atravesado la pared? ¿cómo has atravesado la pared? no sé qué ha pasado vale, Rubi, Pepelu, Stark, que a invitaros ya al mejor de 5 vosotros dos Nick y Oli ¿con quién ibas? vale, y Nick con Bruce vale, ¿quién ha ganado de vosotros? ¿y quién ha ganado de vosotros? vale, pues tú con Nick y Olive con con Bruce era ¿pero y qué hago yo con Bruce? pues Olive, jugar lo mejor que puedas, hija profe, vamos a ser razonables ¿cómo voy a jugar yo con el enfermo de Stark ahora mismo? ¡Hasta! ha perdido 10-4 contra Rubi otra enferma he ganado ¿cómo voy a ganar yo? va, invitaos no hay preguntas invitaos, va, va vale, Irene con Tony y Cecil con Alba Alba, 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 me ha ganado de vosotros he invitado, Eka tú has ganado con vale, y Alba ha ganado a Cecil pues Alba, invita a Irene Bruce, me invita vale, y Cepos con Map pero sabes que me vas a farmear ha ganado Cepos ¿qué hago? ¿alguien más que haya terminado y no haya emparejado? pero vais con la vida ¿cuánto vais? el Phil y estaba intentando vale, al siguiente uf, el Tolosa de Skipler, eh cuidao el Fortnite te he guardado la cosa ahí mira, ganante Tolosa de Skipler están 7-7 quítame tú voy yo no tengo paredes siento en el vacío eso os pongo a clics de fondo porque así pues nos inspiramos como mirando ahí a la guernica tenso me he puesto por favor no hay clip de mando sí, ahora os pongo también pero es que son enfermitos iguales no, no digo que no son enfermos ¿ah, me tienes? sí vale, pues al final lo que es la pura Boxfighter lo mismo con una o con la otra para flipar cómo manejan el mando Alba, creo que no te tengo no invita a nadie vale no y en los nueve si soy te he enviado sorry de pic ¿cómo te llamas? iré de film ah, no, te tengo un epic todos juntos le mando a quien es el mejor Suha ah, sí te tengo hay varios a mí, Letze y Wolfiez que son una pareja de chavales muy jóvenes me gustan mucho en Europa sí te tengo te has portado muy mal eres una arena mala vale, ¿quién falta? ¿quién falta por juntarse? ¿Bruce, dónde estás? ya os he emparejado, ¿no? vosotros sí, era Alba con Irene y Toni con Sil Sil, ¿no? es que ¿por qué no hacemos yo con Sil y Toni con Bruce? de momento sí ganadores, perdedores y vamos cambiando iremos cuando todos controlos va Toni invita a Sil Sil y falta C post map y el 7-7 de Skipler contra Tolosa, ¿no? sí invítame, Toni ah, que seguiste en el 7-7 aún 8-8 va, la siguiente quien la gane, la siguiente ya está ¿a la siguiente? ya está, no, no quien gane esta que estáis jugando ahora a ver ¿es este mando? me encanta eh, sí, ¿no? se ha puesto a Big Red ¿te has cambiado tú de grupo a Bruce? sí, sí a ver, Rubi no te pases, ¿vale? no te pases tú pilla arma este es un loco también ¿tú eres bobo? Dios me cambio de equipo yo otra, mira una voy, voy no, vale soy tonta os hablaré en la próxima clase no quiero olvidar preparada JRL no, no no soy preparada ¿el qué? ¿cambiar de equipo? no, es ¿qué? 30, tío 30 de mierda play, play te he agregado un play ¡Vamos! vale Tolosa invita a Cepos y os invitáis entre vosotros tampoco va Tolosita un Tolosa Cepos va cuando lleguéis a 5 levantáis la mano ¿vale? tranquilo va a ser rápido quien llegue a 5 que levante la mano invitaos ya va, va, va va voy 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 sí pero salte si estoy lo hago ¿el qué? ¿el qué? ¿por qué no se ha abierto la pared? espera que me abre la ventana para disparar no, eso se llama prefire y eso es una experiencia que os enseñaré en la próxima o sea eso funciona muy bien aguanta bueno, sí, claro no, juega muy, muy, muy decente ay, que me tomo bien en su puta cara sí, yo la verdad o sea de españoles con mando es de los referentes que tienes que ver sí, sí pero yo ve la verdad que está manteniendo un nivel muy chulo siempre está clasificado siempre está ahí te puede o no ganar pero siempre está ahí eso es lo importante en Fortnite pero sí, sí ya está no te pases pero ganta vida ¿quieres? vas a cagar joder voy a probar la ventanita eso mate payaso 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 rubi la anterior no cuenta que, 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 que ¿qué es esto? ¿qué es esto? la que no sabía que era por ahí voy a poner pero qué hace pero que ay es verdad ¿qué? pero soy soy re manco que insulto te ha dicho no, me he mirado no soy malísimo pero a ver entiende me me avisas no me empiezas a disparar en plan de quejándome a 120 es que ¿por qué miras no de pared que no veis te fuiste pues porque me encanta menos precisión vamos estáis ya todos jugando como queráis a ver mientras no estéis spameando como locos como enfermos igual un momento dado tal como digáis os dejo a vosotros la clave es huir ¿qué pasa? pero es una mujer no puedes contra mí pero sobre todo bueno, sí, claro si os vi... ¿por qué no es el puto fusil? lo único que va a hacer es crear mucha toxicidad no, hombre, no tomadlo como lo que es por Dios un entreno ¿dónde estabas? espera, espera ¿podemos usar la... no se pueden dar golpes ah, vale, vale ah, saca el mini viva el poder de los hombres pero si sale soy inclusive el que está encerrado soy yo escucha, Olive juega a encerrarte dentro del cubo enciérrate vale, pues entonces lo que tienes que hacer es que cuando apúntale y cuando te intente abrir le disparas ponte un cono en el suelo es que la doblo así la libreta ponte un cono en el suelo para que no te pueda poner nada y ahora esperas a que venga tómate el pescado para ponerte 200... que asco pues apúntale dentro aguántale solo la escopeta es que Chaoli intenta calmar la situación y mantener escopeta encima del objetivo en cuanto te entre le disparas no se ni dónde está tío no se ni dónde está tío adiós hola 40 tío en serio a 5 alguien que haya llegado a 5 30 tío pues seguir jugando hasta que os diga y ahora os aviso no ha os voy a ir a 5 no baila no baila la mía pero no baila la mía pero no baila la mía pero no baila a 5 no baila pero no baila Vamos, vamos, invitoos ya. Cuando terminéis os invitáis. Estoy fallando todo. Venga, va. ¿Ya habéis terminado? No te fomos nervioso. Dic, sé que soy una de las mejores jugadoras del Fortnite. Va, invitaos, invitaos. No me estás diciendo mal, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Pero no soy yo! ¡Fuck you, pepe! ¡Puícate, Dic! ¿Pero qué haces? ¡Por quitarme la sudadera! ¡Ondre, pere! No, le llevo a Rubi, que me han atado. ¿Hacemos un día bonificación Fortnite, pero en boxfight? ¡Sí! ¡Vamos a hacer de allá, ya que he ganado! ¡Ostras, Pedrín! ¡Chu, chu, chu, chu! Oye, Rubi, ¿no es la idea? Lo sé, no era idea. ¿Debe a hacer un... ¿Cómo veré, no? ¿Onde veré? ¡Hala! ¡Toma! ¿Os habéis invitado ya? ¡Gepelus! ¡Wickers! ¡No, ya lo mismo en la cartella de campo para... ¡Ugh! Vale. Vale, se puede usar el fusil, ¿no? Sí, un poquito, mientras no... Vale. Mientras no spames en plan todo el rato, ta, 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 ta. ¡Me ayuda más esto, Bruce! Llega no a Rubi, ya no va a estar, Rubi, que soy mejor que estar, ¿no? ¡Qué pesado! No sé qué hace, Capelito, no te pichas. ¡Hola! ¡Hola! Llega, ¿cómo te llamas en Fortnite? Es que eres. ¡Oh! ¡Qué bonito! Dije cachete 6, 3, 2, 8, que soy mejor que Rubi. ¡Estamos malísimos! Digo, que soy mejor que Rubi. ¡Cállate! Llega 7. El accidente es el farmeo, Pepelu. Me he picado. Me he picado. Me ha matado dos veces porque estáis mirando la pantalla. Estaba mirando la pared, no es mi culpa, es que eres retrasadito. Es tu problema. Y así con... ¡Maldita serra! ¿Alguien ha llegado a 5? Y Bruce. Vale. ¿Y vosotros también? No. ¿Alguien más que ha llegado a 5? Pues ir jugando hasta qué tal. Ah, vale. ¡Que voy! Pero Bruce. ¿Me escuchas? No, yo te encuentro. Déjame ahora que ya nos vamos a intentar, aunque sea, acercarme un poco, no me vayas... ¡Toma 200! O sea, es solo para poder practicar un poco. No sé qué dices, no te escucho, no te lo escucho, Bruce. ¿Por qué no tengo nada en el Wicca? El Wicca... 7, Wicca es con 12, ¿no? Sí. Buenas. No me mires el WhatsApp, tú. Buenas. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Qué tal? ¿Me das tu número de WhatsApp? ¿Dónde estás, eh? Hostia, esto. ¡Uh! ¡Ay, me he liado! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Yo también me he liado más que tú, probablemente. ¡Uy! O sea, qué lío. ¿Qué te ha caído esto? ¡Qué buleada tú! Vale. ¡Ay, ay! Irene Bruce... ¡Oli Falva! ¿Me has copiado, ¿vale? ¿Os invitáis? ¡Sucha! ¡No! ¡No, solo escopeta! ¡A mí no solo confusión! Ha entrado así, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Alguien más que haya terminado? 4-2. 4-2. Ha ganado Stark. Vale. ¡Oh! ¿Entonces? Muy guarra esa, ¿eh? Muy guarra. ¡Uy, ay, ay! ¡Adiós, Wicca! 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 ¿Tenían juego yo, Suha? Espera, no me gana alguien por terminar aún. Creo que están ellos a 4 o 4. Me faltan mejor empezar. ¿Le ha ganado a 4? ¿El qué? No. He llegado a 5. Ah, o sea, están las transiciones más rápidas, pero eso no es velocidad rápida, ¿no? ¡Ah! Ah, bueno, pues GG. Pepe, Lu, venga. Las transiciones están como más así. ¡Con la isla, anda! Oye, a ver. Pero veis cómo sabía que el tío iba hacia la derecha, le ha hecho el cono entero. O sea, de loco. O sea, te metranquilitas, ¿eh, Wicca? ¿Eh? ¿Dónde me están diciendo? Le encierra, sale por fuera, le pilla, le dit desde fuera de la ventana. ¡Ah, este es de mando! ¡Este es de mando! Venga, Wicca, Wicca, te ordeno que te pongas el L1 puesto. No, por play. ¡Tolosa, cabrón! ¡Ahora, Wicca, cógete esta escopeta! Vale, Tolosa, Stark, Cepos, Eka, Eka, claro, sí, coño. Yo también he terminado. Contra el pangolí. Vale, y Toni con... Te lo digo porque... ¿Quién era Toni? Pues con Sil. Vale, y... ¿Quién más ha terminado? ¿Alguien que esté sin pareja ahora? Vale, falta niños por terminar. Me estaba poniendo los cascos, ya estoy. Voy, voy, está saliendo, está saliendo. Ostras, Wicca, ¿dónde estás? Dime. Wicca, hola, ¿dónde estás? ¿Y por qué no tengo AR? Ah, posiblemente entra así. Oye, es que Wicca, no estás en Minecraft. Recordar también, más o menos, con quién estáis parejos de nivel. Estamos construyendo, Pepelu. Y intentar practicar con esas personas. ¿Vale? ¿Habéis terminado? ¿Era CopiNic? Vale, CopiNic. ¿Quién había...? Joder, cogel. Coge ARMA, coge ARMA, me equivoco de ARMA, tío. ¿Pero se habla que Wicca me ha quitado un canal? Muy buena, muy buena. Tony, Tony, ¿con quién ibas? Con Cincel, ¿no? Ha estado muy buena. ¿Qué ha ganado? ¿Qué es eso? Porque siempre me dejabas tú mucho más... Ah, no, Tony. Vale, Nick con Tony, Cincel con Copi. ¿Pero te quitas 400? Nosotros ya hemos acabado. Vale, ¿y falta quién falta? Qué lío, ¿eh? ¿Quién falta por jugar? Y ahí empiezas a seguir jugando. O sea, además tenéis nivel parejo y tal. ¿Por qué te han quitado la foto, Eka? ¿Y su foto? ¿Se ha caído? Ponlo tú, ponlo tú, Torosa. Uy, 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 uy. Olipo, voy a poner el mapa. Yo tampoco, ¿no? Igual deja que lo ponga a... A ver, ¿me podés haber contado más en mi... ¡Uy! ¡Dios, vaya gestión! Torosa, pon la isla. Oye, pero suelta eso, que solo con escopeta, gata. ¿Esto no con escopeta? No, no, tranquilo, que es con todo. Se puede usar el fusil, se puede usar. Sí, perdón. Vale, me metió la fusil. No, 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 así que da igual, esto no ha contado. ¡Que no lo tires! Vale. ¡Hostia, me ha caído el musí! ¡Cuánto pesa! Alba, te cambies tu equipo, pero... Te cambio yo. Te cambio yo. ¡Cámbete, cámbete, cámbete! ¡Hostia, me ha empaperao! Nadie se jode. No tienes para la mano. No, vale. Ah, vale. Pero sí que lo tienes. Acostúndate, porque... ¡Madre mía! ¡Alto! ¡No tengo cargados, no tengo cargados! ¡No! ¡Me hacemos 200! ¡Vale! No, pego 15-199, perdón. Vale. Oye, Wicca, no te pases. No te pases. Vamos a 1-1. Bueno, ¿estás listo? Vale. Eh, vale. ¡Ah! 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 ¡Rolle, rolle, 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 rolle! ¿A cuántos son? Sí, ¿cómo puedes preguntar eso ahora? ¡Ah! Pues nada, Wicca ha jugado mejor que todos. Me ha pegado otros dos quintos. ¡Ah! Es que te gusta mucho abrir puertas. Nosotros ya hemos llegado a cinco. ¿Gambiamos o gono? Con... Con Rubi. ¡Hola! De momento seguir hasta que haya otro dúo porque creo que todavía no hay ninguno. Es que me estás farmeando... Haz la técnica que te ha hecho Wicca. Aguanta dentro del cubo y espérale. En cuanto tal, pum. Y sobre todo siempre un cono en los pies. Ya, yo siempre lo hago, pero es que tengo una... Para que no te puedas poner en una rampa. Pues acordad más o menos también de la gente con la que estáis pareja y entrenáis VoxFat con ellos. ¡No! Porque eso os va a venir muy bien. Pero ¿qué hacéis aquí? Me voy a quedar escondida. Vale, 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 vale. ¡Vale! ¡Toma ya! ¡Oh, qué 200! Ni yo me he dado cuenta. Perdón. ¡Perdonad! ¡Ah, vale! ¡Joder! El spaw es siempre el mismo, o sea, salimos desde la derecha de... Sí, bueno, tú te puedes mover donde quieras. Sí, lo que se puede mover cada uno donde quiera. Sí, pero en principio sí, en lados opuestos. Pero como la gente se puede mover... Sí, claro, pero digo eso que si me muevo... Sí, en lados opuestos, le pillarías antes pegándote al lado. Nada, pues... No tengo balas. ¡Cállate! ¿Qué, pero por dónde? ¡Oh, buena! Dímelo. ¡Ah, me quedé pillada! Me he quedado bugueada, tío, en la construcción. No, pero vuelvo a lo mismo. Es que el tema de sensibilidades es una movida. Hay gente que juega con Hisense. Yo preferiblemente creo que va mejor así. Tener mejor sensibilidad por eso, hacia aquí que hacia aquí, porque es más jodido de controlar. Pero en general es que es comodidad pura y dura, tío. Yo al inicio del programa estuve informándome. Y hablé con mucha peña, mis jugadores, Axel y todos, pero hablé con mucha peña. Y cada uno tenía un mundo. Había algunos parámetros que sí que se parecían un poco, pero cada uno tenía... Hay gente que se lo cambia así. O sea, si es que al final es pura comodidad. O sea, yo, como lo veo, es pura comodidad. Es lo que tú te sientas cómodo. O sea, ¿a ti te siente cómodo jugar con lineal y con Hisense? Juega lineal y Hisense. Que te siente bien low sense y exponencial, pues... De verdad que no hay como esa forma en la que la gente haya dicho... Joder, es que no me da tiempo a tirar. Es que ahorita demasiado rápido. Comodidad, es igual que los pines. Bien, guay, guay. O sea, yo en todos estoy viendo un progreso muy tocho, de verdad. Es divertido, cada vez van saliendo mejor los lates. Sí. Pongo Kono, pero no sé si está de nuevo. No sé si está de nuevo. Me van a dar... Me van a dar... Me van a dar decisiones. Me van a dar decisiones. La única forma que existe de mejorar en Macrogame es experiencia y bot reviews. Con los bot reviews también, repasando tus partidas o intentando, con el modo repetición, recordar qué es lo que has hecho mal y decir, vale, pues aquí tendría que haber pillado altura. Antes o aquí cuando me presionó la otra. O sea, hacerte preguntas de lo que dijo el porqué de las cosas. ¿Qué pasa, a mí le pego un poco? más allá de eso, de un bot review. ¿Pero si es lo que estabas haciendo tú? Sí. Espera, dime. Claro, como a mí me ha puntiado, soy yo el susto. No que yo sepa, no han tocado porcentajes. Ah. Seguimos, seguimos. Puede ser que sí, puede ser que sí. Ya sabes que como no meten notas del parche, pues no se sabe. Que ha hecho un 200. O sea, que no es... Igual son sensaciones, igual es de verdad. Dímelo, Bruce. ¿Estamos jugando o si terminamos? Sí, terminar ahora ya, que quedan unos minutitos. A menos un par o tres más. ¿Puedo meterme en zonas públicas o algo así? Sí, ahora ya quedan unos minutitos. Meteos a lo que queráis. He de decir que... Ah. He de decir que me has ganado rateando... ¡Pero qué! ¡Tío, tío, qué eres un sueño! Lo dice la de... No vas a parecer, piña. Cinco cubos en cada parche. ¡Cállate! Sí, sí, pero me has matado en Boxfight desde Mordor porque de cerca no tienes juego. Pero a ver, es porque me da pena moverme. Hoy me sentía abajo. Que sí, la verdad es que me ha costado más matar a Wicca que matar a Wicca. ¿Qué has dicho? Que Wicca es mejor que tú. Ah, bueno, gracias. Ah, perdón, perdón, perdón. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Ah! Yo miro a tú, sí, ¿eh? Mira, mira, mira. Yo mira qué hago con él. ¿Ves? ¿Lo ves? Mira, mira. Ah, bueno, que aprovechas para... ¿Qué haces? ¡Ah! Pensaba que era mía, tío. Oye, ¿por qué no te he disparado? ¿Por qué me he quedado media hora mirándote y no te he disparado? ¿Qué? Me he quedado media hora mirándote y no te he disparado. En plan, mirándote diciendo, hola, ¿qué tal estás? Sí, es tuyo. Vaya. Oye, no ven coña, que Wicca ha pegado el mejor que es el coquetaje. Sí, tú ríes, pero a mí ya me ha pegado 300. Sí, no hace nada. ¿Qué? Tira el busquín, Wicca. ¿Qué? 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿Pero qué es ese abuso? ¡Ostras, que estás ahí! ¡Ay, que estás encima! ¡Me van, si vas a... ¡Qué buena, mira! ¡No me vayas, perecito, cabrón! A alguien más le pasa que le pegan 200 cuando le queda 10 de vida y es como gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por llevarme el arma! Bueno, pues soy un poquito de boxfight. Un poquitito. Eh, good luck hoy en el torneito. Y nos vemos mañana. ¿Vale? Que vayan bien, guapos. Está ahorita. Perro. ¡Hasta luego, Suha! ¡Hasta luego, Suha! ¡Fui viaje! ¡Gracias!